Cada vez que algo ha ido mal Siempre estabas a mi lado Intentándome ayudar Cada vez que hemos hecho una canción Con paciencia se escucharon Los frutos de la ilusión Cuantas frutas has besado Se nos haces Corazón Corazón Te lo estás Corazón Corazón Son Corazón Has cambiado mi vida, y creo que va bien, y mi mente nunca olvida el día en que te encontré. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos otra vez para atrás. Amor, sol, 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 la, si, si, la, la, sol, fa, la, la, sol, fa, mi, fa, mi, si natural dos veces. Si, si, si bemol, si, la, sol bemol, sol, fa, fa, sol natural. Sol, la, si, sol, 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 la, si, si, la, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, si natural dos veces. Si, si, si bemol, si, la, sol bemol, sol, fa, si natural, si, fa, mi, fa, sol bemol, sol, fa, mi, fa. Y ahora da una nota súper aguda, parece un alarito, pero no, es un sol bemol. Sol, pero agudo, no, lo podemos dar aquí. Sol, 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 sol. Bien, y ahora hay un solo de guitarra, muy bonito. Y cuando acaba el solo de guitarra, volvemos otra vez a amor. Fa, mi, fa, mi. Bien, amigos, un bello tema, pero un poco galimatíaco. Valga el palabrón. Un abrazo.